¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft! En esta ocasión nos encontramos en una nueva partidita de Lucky Island en solitario Y de momento ya tenemos un gato y un arma medianamente sencilla Lo cual me puede servir para defenderme un poco, bueno, un perrito y un gato, nada mal, eh Y ya saben que en este mapa pues hay gente que suele atacar de una manera bastante rápida Por lo cual el tener mascotas me puede ayudar hasta cierto punto Ahora, espero que realmente me ayuden y que no se queden, ¿qué es lo que tengo aquí? Ok, un abuelito de escudo, nada mal, pensé que era algo de algún enemigo que había muerto Y por eso me quedé así como de en plan, ¿qué es lo que acaba de pasar aquí? Pero bueno, a ver esto por aquí Necesito un arma un poquitín mejor o algo por el estilo para pegar Porque realmente estoy viendo que no me están dando cosas exactamente muy buenas, eh Ok, pues mi mejor arma, un hacha, ¿quién lo diría? ¡Hola! ¡Oye, bienvenido! Encima soltó su espada Perfectísimo para mí, eh Me llevo un casco y una espada de diamante, bienvenido sea Tenemos bloques, un arco Ok, pues hemos conseguido cositas bastante buenas aquí, eh Ahora la pregunta es, ¿hacia dónde debo ir? Dirán, ¿por qué? Pues básicamente porque ahora mismo tengo una oportunidad de poder moverme hacia cualquier lugar De una manera medianamente rápida Y es que tengo enderpearls Tengo también la varita de construcción y pues tengo varias cosas bonitas La verdad, eso me da bastante gusto A ver, creo yo Que con esto efectivamente puedo llegar al ataque por aquí ¡Perfecto! ¡Hola compañero! No sé de quién escapas o a quién le pegabas ¡Oye, qué buen golpe! Bueno, no soy fan de que se matara de esa forma Pero me sirve, a ver, veamos Voy construyendo Creo que sí Encima tiene enderpearls ahí Así que pues creo que me voy a sumar unas cuantas más al inventario ¡Perfecto! Ok, pues nos encontramos en el centro Hay que tener cuidado aquí con el tema de los endermen Porque hay veces que me atacan sin verlos Y eso pues suele ser un poco problemático, ¿saben? A ver Ok, nos vamos al ataque, chicos A ver, aquí hay gente Efectivamente, mira nada más ¡Hola compañero! Tengo mis mascotitas que me van a llegar en la batalla Ok, pues me ayudaron bastante Diría que mi mascota le dio el último golpe, ¿no? ¿O fui yo? Parece que fui yo, vaya detalle La parte mala Es que creo que tenía cositas buenas en cuanto a materiales Así que hemos perdido eso Pero bueno A ver, nos queda una persona Y yo creo que la forma más fácil de encontrarla Será desde el centro Así que nos vamos directamente Y vamos a ver En dónde se encuentra nuestra última víctima Ok, creo que tengo que ir lo más rápido posible No me hagas esto, por favor A ver, abajo Veo que intenta pues esconderse un poco No te creo, ¿en serio? O sea, llego a esta zona Y lo primero que pasa Es que me quedo en una zona pues con caída, ¿no? Eso no me lo esperaba para nada Pero bueno A ver, compañero Perfecto Otro golpe bien dado Otro Oye, pues Buenos flechazos en realidad, ¿eh? A ver Creo que puedo llegar sin problema Ok, perfecto Ya intentando Mira, mis mascotas Creo que puedo ayudarme ahí bastante A ver Si dejas de escapar Estaría bastante Pero bastante No te puedo creer ¿En serio? A ver Se está escapando Me parece bien Pero Era necesario que mi golpe Le ayudara a llegar a salvo A su destino Porque me parece que no era para nada Pues digamos el plan La verdad, ¿eh? A ver, compañero Si te me dejas de escapar Pues estaría bastante bien Perfecto Primera victoria ¡Yay! Segunda partidita del día, chicos Y en esta ocasión Nos encontramos En el bonito mapa Del campamento Y bueno Ciertamente Los campamentos Se suelen disfrutar Más de noche O al menos Eso creo Pero que me cegaran Creo yo que no iba De acuerdo al plan Pero bueno A ver De momento Vamos a ver Si podemos conseguir Cositas buenas Que bueno Debo decirlo La espada Ciertamente Ya me agrada Pero también me gustaría Algo de armadura Que ahora que caigo Creo que en la anterior partida Prácticamente no tenía yo armadura Si no me equivoco, ¿no? Algo bastante raro en mí La verdad Eh, no te creo A ver Teníamos ¡Olé! ¡Qué susto! ¿Qué? A ver, a ver, a ver ¿Qué pasó? Eh, encima me quitaron El poco trigo Que me habían dado Vaya detalle Pues me llevaré las zanahorias Eh, no sé Si me lanzaron eso Ah, ok No me lo lanzaron Hay lluvia de meteoritos Oye, pero De verdad ¿Qué necesidad había De que justamente Me cayera Un meteorito en la cabeza Prácticamente, ¿no? Bueno, digamos cerca Porque si me hubiera caído En la cabeza Creo yo que me mataba De una Y ciertamente Hemos sobrevivido Pero me ha quitado Bastante vida Creo yo A ver, pues De momento tenemos un arma Y ya está Y es que básicamente La comida Me la han quitado No es muy agradable Pero es lo que tenemos Al menos me han dejado Unas zanahorias Creo yo que puede servir Y si no me equivoco Creo que había otro Efectivamente Aquí hay otro look Y bueno Unos panes Nada mal Eso pues creo yo Que hasta cierto punto Teniendo en cuenta La situación Me viene medianamente bien Ahora por favor Que no me caiga un meteorito En el puente Porque sería bastante malo Oye, y este Es una especie Es una especie de zombie Medio raro O como va el tema Porque tiene una cara Bastante rara Y yo que hago aquí A ver Necesito matarlo No comas Ok, perfecto Muerto Ahora Eso no me lo esperaba Eh, iba a decir Ahora espero que no me mete Nada, pero Probablemente si hubiera hecho Los dos bloques De hierro De jalón Hubiera podido conseguir Algo un poquitín Más rápido No, pero ciertamente Ahí perdí algo de tiempo Pero aún así Creo que no nos ha ido Del todo mal A ver Una varita De lo que viene siendo Un poco de fuego Ok, pociones Nada mal Estos me pueden llegar A servir Aunque claro También está el detalle De utilizarlas bien Que en muchas ocasiones Pues digamos Que no suelo Utilizarlas de forma correcta A ver Estas son las que me interesan Así que las colocamos Y como pueden ver Pues justamente Como el nombre lo dice Tenemos un tigre enorme En la zona De el centro Lo cual está bastante bien Ahora la pregunta es ¿Por dónde están mis enemigos? Y por dónde se supone Que puedo ir yo Porque realmente Ahora mismo pues Ok, esto me sirve bastante Perfecto De hecho La patata se va Y entra el arco A ver Veamos ¿Por dónde puedo ir? Bueno Más pociones Nada mal La verdad es que No es del todo bien Pero honestamente Me sirve A ver A ver A ver A ver Este salto Amigo Mira Esto es nuevo Esto no me esperaba Que tuvieran una entrada Así de este tipo En algún lugar Saben Pero bueno Ok Estoy en un pequeño problema Bueno Parte buena Mató a su propio lobo La verdad es que Quieran o no Me parece algo bastante bueno Al menos para mí A ver Aquí tumbaron a alguien Bueno de hecho La mandaron a volar Algo curioso La verdad Pero bueno A ver Aquí va a haber batalla Esto sí o sí A ver compañero Como te lo explico Pero tienes un pantalón Bastante bonito El cual me serviría bastante Ok Perfecto Cambio de pantalón El otro creo que Se ha caído directamente En la persecución Y ahora mismo Pues tenemos cositas Bastante buenas A ver En el centro de batalla Por favor Que no tengan Algo para empujarme Uy cuidadito En ocasiones Por ir corriendo Me pongo en situaciones Bastante problemáticas Bueno No sé yo hasta qué punto Sea bueno eso Pero a ver Esta peronita va a morir No sé si pueda conseguir Cosas buenas Pero de momento La idea es que No les demos la oportunidad A ver A ver A ver Aquí vi alguien más Efectivamente Oye Mira no es nada personal Pero necesito eso No del todo Pero me habría Uy 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 Este lobo Me pensé que era un enemigo Que bueno Ciertamente el lobo También es bastante feroz Pero un enemigo Podría ser lo más A ver Hay que comer A ver Tengo un problema Que este me lanzó Flechas de lentitud Y naturalmente Eso puede llegar a ser Algo problemático Según yo Lancé una poción bien Y por alguna razón No te creo Ok Eso fue un tanto extraño La verdad Pero bueno A ver Yo tengo una pequeña duda Y podrían dejar de seguirme A mí Digo porque Hay varias personitas Bueno de hecho En concreto Éramos tres Y creo que me seguían a mí En plan sin descanso Saben No estoy del todo seguro Pero más o menos Tuve esa pequeña sensación Uy 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 Ok Comprendí el mensaje No quieres visita cerca Así que No te creo No 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 Ok 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 Fuga Oye en serio No sé qué está pasando Pero literalmente Me estoy encontrando A los enemigos de frente En cualquier momento Y la verdad es que No es muy agradable A ver Hay que comer Ok Ese no era el plan Pero de momento Pues hay que seguir Oye en serio ¿Por qué me? A ver a ver a ver Compañero No sé cómo No sé cómo te lo voy a explicar Pero necesito Que me dejes en paz Es bastante Pero bastante molesto Que me esté siguiendo Desde hace rato Y no para ¿Eh? No Ok 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 Podemos comer Perfecto Hemos logrado escapar Pero es que nos metimos En una situación En la que de verdad No entiendo Por qué me seguían Sin parar Y directamente Todo el rato Y de hecho Esa personita Yo diría que tuvo la suerte De que le tocó Alguna especie Vámonos Ok perfecto Estoy a salvo A volar compañero Perfecto Suficiente Nos hemos deshecho de uno No era el que me estaba siguiendo Hace rato Pero aún así Ha salido bastante bien A ver Esta personita Puede llegar a ser Bastante problemática Así que cuidado Perfecto Poción bien dada Otra poción por acá No te creo Oye pero ¿Cuántas flechas tiene esta persona? Por favor No es nada personal Pero es que de verdad Es una locura La cantidad de flechas Que ya me ha lanzado Y sigue con vida Saben Eso es el principal problema En realidad A ver Esta personita Tiene un problema Con el veneno Era más que obvio Y tú también Vas a morir en breve Pues eso espero A ver Nos quedan todavía Dos personas Hay que tener cuidado Pero Creo yo que tenemos Una buena oportunidad Bueno oye de verdad Esta personita En cuanto a sus flechas Y todo el caso La verdad es que Esto se está complicando Bastante A ver Nos queda una personita más Si no me equivoco Una de estas Tenía una pechera de diamante Que me podría servir bastante La verdad Vamos a ver si podemos Conseguir rápidamente algo Porque ahora mismo Mi principal problema Es que nos queda una persona La cual Honestamente Yo creo que va a llegar En cualquier momento Acabo de tirar un arma Bastante buena Pero en fin Creo yo que El que queda Me puede llegar a atacar En cualquier momento Y eso podría ser Bastante Pero bastante peligroso A ver Las pociones fuera Que realmente No las voy a utilizar Para nada Ok Esto me lo quedo Y por aquí tengo Alguna arma posible Perfecto Espada Ahora si Estamos más que perfectos Para la batalla Aunque nos falta una pechera Saben Alguno de estos Podría jurar que la tenía Pero no sé exactamente Quién Y honestamente No sé si tendré Tiempo para buscar A ver esto por aquí Un momento A ver A ver A ver Tenemos la brújula Así que nuestro último adversario Voy a ir Y mira nada más Ok Tenemos todo listo Con velocidad Y al ataque Hola compañero Perfecto Bueno Bueno Otra vez esta personita Pensé que Tú ya habías muerto Y veo que te ha salvado Bastante A ver esto por acá Perfecto Me va a intentar tirar Eso es más que obvio Pero la idea No te creo No No Ok Eso Si me no me lo esperaba Para nada La verdad Hemos logrado llegar al final Pero esta personita Con esa hacha Uff Se puso complicado Bueno chicos En esta ocasión Hemos jugado Tres partiditas Ciertamente Solo hemos conseguido Una victoria Pero entre eso Las cosas curiosas Que me han pasado Con los meteoritos Y las batallas Que nos llevamos En esta última ronda La verdad es que Aunque hemos perdido Yo creo que ha quedado Bastante Pero bastante bien Ahora Una cosa que decir ¿No? Que mala suerte De verdad En la segunda ronda Es decir No tenía prácticamente nada Estábamos pues Con una equipación Bastante básica Logramos sobrevivir A una batalla Y toma Un meteorito En la cabeza De verdad ¿Es posible eso? Pues uno creería que no Pero lo acabamos de vivir Y bueno Ciertamente En esta última partida Pues Hemos sobrevivido Bastante No entiendo Por qué Una vez que empezaban A seguirme No me dejaban en paz En ningún momento Pero aún así Haber llegado A la parte final De la ronda Me parece Algo bastante bueno Y yo creo Que no lo dejé Con mucha vida Ciertamente Me parece Que le di bastantes golpes Y podríamos haber ganado Pero por desgracia Pues tuve la brillante idea De escapar En vez de seguir peleando Porque creo que Si seguía peleando Y esquivaba un poco Medianamente bien Podría haberle ganado Pero bueno Pues hemos tenido Una derrota Bastante Bastante buena Y también Porque hemos tenido Unas batallas Bastante intensas Pero bueno chicos Pues hasta aquí Lo vamos a dejar El día de hoy Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta la próxima Y adiós